Un segundo, un segundo, perdonad un segundo ¡Soldado! ¡Ceniente! ¿Qué pasa? Resiste Me va a joder el puto coche Llévelo usted si es tan amable Hey yo mate, aquí Ryoga, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy os traigo la continuación de la historia de R.E.P. que estamos siguiendo en Skull Pero quería hacer una aclaración y es que como algunos sabéis ya los que estáis jugando al juego Y es que el audio de Skull no está muy bien nivelado El tema del audio de ambiente es muy exagerado A veces incluso llega a ser bastante molesto Y cuesta muchísimo escuchar la conversación de los demás usuarios A no ser que esos usuarios lo compensen subiendo muchísimo el volumen del micro Os lo comento porque en el capítulo de hoy vais a ver que el audio de las personas con las que hablo Os va a costar mucho entenderlo por el simple hecho de que el sonido ambiente de Skull Es muy alto, ¿vale? Así que lo siento, es una cosa que no he podido arreglar Y espero que subiéndole un poquito el volumen a la tele o al ordenador Lo solucionéis, ¿vale? Venga, un saludo Sigue por la que se te abre a tu derecha Sigue por la que se te abre a tu derecha Me bajo, ¿eh? Si, si, intenta defender un poco el coche ¡Socorro, socorro! Sergio, me voy a mutear, ¿vale? Vale Aquí estamos Somos dos, Teniente Kerry-John y yo Soldado Sergio ¿Puedo hablar con alguien de la marca? ¿Algún responsable de la zona? Gobernador Muy bien, me presento Soy Teniente Kerry Jones del DAIS Hemos escuchado que tenían problemas Con alguna ciudad, algunas personas Y queríamos ver si podríamos colaborar Porque tengo problemas para Para recibir los suministros Del DAIS Parece que hay un problema con los suministros militares Y quizá podemos llegar a un acuerdo Si ustedes buscan a gente Y me informan de los objetivos que buscan Nosotros nos podemos encargar Darles información Lo que busquen A cambio de darnos Unas recompensas De equipo militar Exactamente ¿Qué equipo militar están buscando? Balas Sobre todo Armas Lo que puedan darme Eso sí Siempre Siempre que os traiga información Que os sea valiosa Yo tengo una contraoferta para ustedes A ver, dígame Yo tengo próximamente Una misión que han contratado a la marca Para transportar armas A un contrabandista a la costa La marca Tiene que proteger Transportar Y entregar esas armas Necesitamos Protección Que son dos coches cargados Con varios efectivos Y es un camino largo Donde podemos ser asaltados Y donde podemos ser atacados Para quitarnos las armas Si ustedes están dispuestos A unirse a esto Pues podemos Pactar un precio Porque a nosotros Se nos va a pagar Por esto Y con ese precio Podréis comprar armas Y comprar munición Me parece bien ¿Qué día tienen previsto Hacer el movimiento? Estamos esperando Por nuestro cliente Que es nada más y nada menos Que la administración Confirmar un par de detalles Y les pasaré por la información Si van a ser ustedes dos Trabajito perfecto Ustedes dos En la avanzada Con el grupo de comando explorador A ver De acuerdo Para eso es que Habría que mirar Cuántas unidades Tendríamos disponibles Ese día Así que en cuanto se sepa algo Podemos Si Podríamos ¿Por qué no? Con uno o con dos Estoy completo Yo tengo ahora mismo Seis efectivos Para la operación Necesitaría por lo menos Como mínimo uno Máximo dos Vale Perfecto Se nos va a venir La isla entera arriba Es muy jugoso Un cargamento completo De armas De dos pickups Lleno de armas Demasiado por eso De acuerdo Si con eso Empezamos a colaborar Y pueden confiar en nosotros Perfecto Nosotros nos unimos Yo estoy de acuerdo En cuanto al conflicto Que tenemos No os preocupéis Que pronto La ciudad pagará Sodoma va a pagar Tarde o temprano Va a pagar Y el conflicto Se terminará Y no vamos a llegar a más Porque No pueden resistir Una guerra Y nosotros Nosotros realmente No estamos interesados En machacar Pero que están En guerra con Sodoma Todavía no Todavía no Y yo no quisiera llegar Yo no quisiera llegar A la guerra Ahora estamos en escaramuza Y viendo el tema Automático Ellos Hasta ahora Su gobernador Ha sido muy débil A la hora De enfrentar A los aportadores Que viene en su ciudad Viene aún sin casa En su ciudad Que lo único Que ha hecho Es entrar aquí Y a la marca Que anoche Fue la última vez Que entró Y le di muerte A un ciudadano De Sodoma Que adentro Estas cosas Nos habían dado Hace mucho tiempo Y su gobernador Sencillamente Nos está poniendo Algo había escuchado Al respecto Al punto He dado orden De dar casa A la gente De Sodoma Pero también Como somos magnánimos Estamos ofreciendo asilo A los de Sodoma Que no quieran Verse envuelto En ese conflicto Al final Hemos puesto un precio Por la paz Y ya verás tú Que juegan ahora En serio De acuerdo Pues Lo hacemos así En cuanto sepan Noticias Del movimiento Nos informan Y puede contar Como mínimo Con uno de nosotros De esa manera Si le parece Podemos pactar Un acuerdo Un acuerdo comercial Si es lo que necesitan Para confiar en nosotros Lo hacemos Seguramente Ahí demostrarán De verdad Que lo han hecho Y como van a Como se pueden desarrollar En la batalla Porque va a estar movido Te lo aseguro Que va a estar movido No es la primera vez Que hacemos esto Siempre hemos tenido éxito Y esta vez No va a ser La excepción Muy bien ¿Cómo se llamaba? Perdón Yo soy el comandante De la plaza Edward Archer Edward Archer Comandante Archer Bueno Normalmente Sello los pactos Y Con un buen apretón De manos Y tequila Pero no tengo Ni whisky Ni tequila Me lo han robado Así que Bastará con Whisky ¿Me sigues? Sí Sin problema Por supuesto Toma tu auto No lo dejes ahí Que la situación No está como para dejar Un auto Soldado Coge el auto Sí señor Escóltalo Bonito lugar Esta es una ciudad Muy bonita A la vida Es más Muy refrescante Me recuerda a Oklahoma Mi tierra Yo que he estado En Oklahoma No recuerdo Haber visto Nada así No hay más No hay más No hay más Un segundo Un segundo Perdoname Un segundo Soldado ¿Qué pasa? Resiste Me va a joder El puto coche Llévelo usted Si es tan amable ¿Cómo que lo lleve usted? Ya tiene de manejar Yo realmente No tengo pierna izquierda Tengo una pata de palo Y me trae Como que me resiste Déjeme a mí Déjeme a mí Es que al comandante Bájese el soldado Perdón Es que aún no ha conseguido La boina Es recluta Tiene que pasar El plan de instrucción Vale Vale Lo he soldado Y lo llevo a todos Muchas gracias Qué desastre Qué desastre Unidad tengo Por Dios Esto es de la central Me trae escoria Ahí tiene señores Deben ser un buen trago Muy bueno No, no De comida vamos servidos Nada, simplemente Pueda Comandante Archer Un placer hacer negocios Con usted Me dará notificación Del día y hora De la operación Perfecto 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 Por cierto Quería preguntarle Sobre esto Como bien Como bien le he explicado Nosotros pertenecemos Al DAE Somos una compañía Mercenaria Nos ha contratado Una empresa externa Y nos ha dado Informes Ahí la tiene La plancha metálica Ahí está grabado De un tal Ese es el nombre Que nos ha apuntado La compañía De fuera de la península Que tenemos que capturar ¿Le sabe algo de él? Sí Ese es el famoso Sin casa Que anda Moredeando La marca Que asesinó A un miembro nuestro Y estamos dando Mil pesetas Por su cabeza A ver No por su cabeza Porque es muy fácil Arrancar la cabeza Queremos tenerlo En nuestras manos O información Que nos permita Matarlo a nosotros mismos Vivo Eso ya es más complicado Secuestrarlo Secuestrarlo Lleva a lo suyo No se va a dejar secuestrar Es un tipo duro No crea que es fácil Pero igual Le he dicho Que si no se puede secuestrar Me dan información Donde está Y si yo logro Y cuando mi gente Llega al lugar Está ahí Y los matamos Igual pago Vale ¿Tiene alguna información De donde puede estar? Estaba en Sodoma Por eso Todo el problema Con Sodoma ¿Es ciudadano de Sodoma? No Es ilegal en Sodoma Es ilegal en Sodoma Exactamente De acuerdo Eso es que Nuestro conflicto Con el gobernador de Sodoma Que no ha puesto autoridad Y pudiéndolo detener O matar O entregárnoslo No lo ha hecho Yo tengo un contacto en Sodoma Quizá podría Podría ya Contactar con él Fuera de la ciudad Y a ver que sabe Pues Si me da una buena información La recompensa suya ¿Dos mil? Creo que no va Sabiendo cómo va La economía Por acá Es decir Dos mil Se paga Por Ponerlo aquí vivo Amarrado Y Ponérmelo aquí mismo En la ciudad Sentado en esa silla Vale Ok ¿Y por la información? Por la información Yo pago Por información Que me permitan Matarlo O asesinarlo Por la gente Si me da información Que no me sirve de nada Con la que no puedo hacer nada Pues me pago Vale, vale Sin problema Porque me han tratado De vender información Lo sé, lo sé, lo sé Falsa o buena Pero No, no Nosotros solo cobraríamos Una vez tenga El objetivo ya localizado Perfecto Con eso Me da Muy bien Pues listo No le molesto más Que debe estar muy ocupado Gracias Necesita ayuda Para sacar el coche ¿Vale? No, no se preocupe Ya me encargo yo Venga soldado Ponte ahí Copiloto Si, mi teniente Hasta luego Hasta luego Comandante Hasta luego Con cuidado Vale Mierda Me has jodido A la puta marcha Tío Me has jodido A la puta dirección Que lo sepas Soldado Pues muy mal Hay que pasar el plan de instrucción Pero ya Es por dejárselo ya En el coche Y que haga lo que quiera con él No, no, no El coche no Sal Sal, sal, sal Sal, soldado ¿Tenía algo el coche? Ha cubierto No lo sé Soldado Te ordeno que vayas al coche A buscar lo que hay adentro Vamos, corre Teniente La verdad que Aprecio bastante mi vida Joder Putos soldados Reclutas de mierda Qué asco Hemos perdido lo que había Putos cobarde Que lo sepas Lo sé, lo sé Lo sé Ah, vale Entonces vale, ok Chau Chau